Abrimos el noticiero con el periodista Arturo Ángel Mendieta, que me da mucho gusto saludar porque están de fiesta nuestros hermanos y aliados de Animal Político. Siete años también cumplen informando a México con un periodismo veraz, contundente, investigación y como siempre el dato extra o más allá de las cifras. Y traen, aparte de que han aumentado los homicidios o es el sexenio de los homicidios, también es el sexenio de los robos con violencia. Es un análisis que trae Animal Político, por eso hemos contactado a Arturo Ángel y es algo similar de lo que ocurre aquí en Sonora, de la epidemia de los robos. Pero esto es un rasgo que está ocurriendo también en México. Arturo, ¿cómo estás? Felicidades y un abrazo, estimado. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias y además decir siempre que Proyecto Puente ha sido un aliado importantísimo en estos años en que Animal Político lleva funcionando. Entonces, también muchas gracias por ese apoyo. No, me lo digas, lo seguiremos, ahí tenemos proyectos que hay que retomar y seguiremos haciendo, así que con nosotros un honor de seguir colaborando y haciendo alianza juntos, estimadísimo. Frente a qué estamos con esas cifras de aumento, también los robos y qué es lo que finalmente le pega al ciudadano de a pie. Sí, sí, sí. Hablamos de, híjole, yo te diría que un balance que resulta bastante negativo en cuanto a múltiples delitos. Entonces, evidentemente el tema de los homicidios, hay que darle su justa dimensión, de entrada, porque se trata el delito, de entre los delitos graves, el que atenta contra el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, de ahí que merezca, como siempre, los análisis de inicio, y además decir, porque si me permite, se creó además una cierta polémica en cuanto a que si realmente estamos en el año más violento o no estamos en el año más violento. Bueno, en nivel político, lo que publicamos el miércoles es, ya tomando en cuenta la población, ¿no?, que es el país año con año, pues las tasas de homicidio, ¿no?, es decir, el promedio de homicidio, cuántas personas están, o cuántas casos de homicidio se registran por cada 100.000 habitantes. Y bueno, se confirma que evidentemente 2017 acaba de superar al 2011, que por mucho fue un año terrible, el año este del clímax de aquella bautizada guerra contra el narcotráfico, que lamentablemente parece ser que no se fue, o cambió de nombre, o simplemente se dejó de llamar así, pero por lo menos llevamos tres años de nuevo con un repunte de homicidios que nos ha llevado hasta este punto, pero junto con ello, revisamos también otros delitos, también de estos muy graves y de alto impacto, que yo creo que nos evidencian el deterioro, ¿no?, porque no solamente se trata de un tema de que estén matando a más personas, sino se trata de una situación donde claramente hay un retroceso o hay una afectación a las condiciones de seguridad pública, y uno de ellos, el robo con violencia, que es el, les diría que es el delito, que a lo mejor se comete, es el delito que se comete con violencia más frecuente del país, para decirlo pronto, ¿no?, este, los robos a mano armada, en la calle, en la casa, en el negocio, en el transporte público, es el tipo, es el tipo de delito violento que con mayor frecuencia se comete, y lo que nos sorprende es que de un año a otro, para no irnos más lejos, ha crecido enormemente la cifra, pasamos, yo les diría, pasamos de ciento treinta y seis mil robos con violencia de enero a octubre de dos mil dieciséis, a ciento ochenta y ocho mil robos con violencia de enero a octubre de dos mil diecisiete, es decir, en solo un año, hay cincuenta mil robos con violencia más en el país, un crecimiento de casi el treinta y ocho por ciento que en incidencia delictiva es muchísimo, simplemente, en el tema de los homicidios, estamos hablando que en el último año, han crecido trece por ciento, pero imagínense, un crecimiento de casi el cuarenta por ciento de los robos con violencia, que se traduce en cincuenta mil casos más, que ha pasado en el país, y es algo de lo que no tenemos respuesta, porque también luego se opta por hablar poco, pero ¿qué ha pasado para que este año haya cincuenta mil robos con violencia más en comparación al año pasado? Y si nos vamos a otros indicadores, por ejemplo, los robos en carretera, ¿no? Llevamos este año tres mil ochocientos robos en carretera, cuando el año pasado la cifra era de dos mil quinientos, este delito ha crecido cincuenta y tres por ciento, o otro muy grave, el tema de las lesiones con 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 arma de fuego, que también es de los delitos gravísimos, porque no solamente es literalmente cuando atentas contra alguien y no 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 se muere, o sea, no se convierte en un homicidio, pero es un caso donde la persona pues queda evidentemente herida, y además con armas de fuego, bueno, las lesiones con armas de fuego pasaron de cuatro mil novecientos casos en dos mil dieciséis a seis mil ochocientos en lo que llevamos este año, un un crecimiento del treinta y nueve por ciento de de este delito, también un crecimiento altísimo, ¿cómo cómo cómo es que este año hay dos mil casos más en comparación al año pasado de 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 ataques con armas de fuego? Entonces, son delitos que nosotros destacamos y que acompañan el tema de 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 el gravísimo de los homicidios, homicidios, y yo creo que la conclusión a la que nos a la que nos lleva sin duda alguna es que hay claramente un deterioro y un retroceso si quieren si queremos decirle así, si si validamos que a lo mejor porque así lo dicen las cifras en los primeros años de este sexenio hubo 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 un progreso en el tema de 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 combate a la violencia y pues lo que estas cifras nos nos reflejan es que hay claramente un retroceso que hoy nos tiene peor que en el peor momento hoy hoy valga la redundancia estamos peor que en el momento de mayor violencia en el sexenio pasado. ¿Y cuáles son las regiones más azotadas? ¿Lo tienes diseccionado? Porque si es un brinco fuerte de 136 mil a 188 mil y más todo lo que estás diseccionando, ¿hay alguna zona ubicada o las cifras son generales? No, lamentablemente en el tema de robo y el Observatorio Nacional Ciudadano hacía ese estudio con las cifras de septiembre, el observatorio que cuyo director Francisco Rivas anda un seguimiento muy puntual al tema de los robos. No sé, evidentemente hay casos como el de Tabasco, donde por alguna razón hay un crecimiento de más del ciento cincuenta por ciento de los robos, pero más allá de que Tabasco, por ejemplo, hay un problema serio. Lo que me llamaba la atención del análisis que hacía el Observatorio Nacional Ciudadano es que, a ver, si analizamos las cinco regiones del país, que estas cinco regiones no es una ocurrencia, sino ya el gobierno no habla de ello, pero hay que recordar que en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando ellos dibujaron e imaginaron y nos comunicaron su estrategia de seguridad, ellos dijeron vamos a dividir el país en cinco regiones, la del centro, la del sur, la del noreste, la del noroeste y la de occidente, y entonces así, porque el fenómeno de la violencia es regional y entonces va a haber mayor coordinación y todo ese discurso. Lo que nos muestra este balance que hacía el Observatorio Nacional Ciudadano de los Delitos de Alto Impacto es que los robos con violencia han subido en todas las regiones del país y todas las regiones del país están por encima del promedio nacional. Es decir, hay una tasa de robos, que ahorita se me escapa el número exacto, pero las cinco regiones traen un promedio encima de esa media. Entonces, lo que estamos hablando, como también lo vemos en el tema de homicidios, ahora que nosotros también publicamos justamente esta semana en Animal Político, que en 28 de los 32 estados han subido los homicidios, estamos hablando de que hay un deterioro generalizado de las condiciones de seguridad en todo el país. Totalmente terrible. Ayer la portada del país de España, toda esta semana se ha debatido. Ahorita voy a hablar, de hecho, con Francisco Rivas, voy a hablar con otros especialistas en Sonora, porque la violencia, los robos es imparable y cuando creemos que lo hemos visto todo, no, siguen esas cifras que carcomen y que no nos podemos acostumbrar y que hablan de la sociedad, que somos de lo frágil, de la necesidad, de por qué sigue habiendo tanto robo. Es la pregunta, Arturo. ¿Por qué sigue habiendo tanto robo? Exactamente. Entonces, es una pregunta que ahora que veíamos estos números, también nos hacíamos. Es decir, ¿qué pasa? A lo mejor de bote pronto uno diría, y seguramente los especialistas tendrán un diagnóstico en ese sentido, pero uno pensaría, bueno, que las funciones de seguridad pública no se están haciendo correctamente, o hubo un bajón, o hay un despliegue que se ha debilitado. Y yo creo que también aquí pasa, y más allá de dar con la clave de por qué está ocurriendo esto, también hay que decir una cosa, y es que el tema de... está este sexilio llegando a su parte final, y no se ha resuelto el tema de la policía y de la seguridad pública, lo decía muy bien Marilena Mareda también en el foro Sumemos Causas de hace dos semanas, año con año viene diciéndolo, las condiciones en que opera la policía preventiva, que es nuestro primer eslabón y nuestra primera respuesta y barrera ante la delincuencia, las condiciones en que opera la policía siguen siendo terribles, sigue sin haber una carrera policial, sigue sin haber buena capacitación, siguen los policías sin tener un mínimo de seguridad social, ganando sueldos miserables, y entonces tenemos al ejército que en esta función, que era pues como de por mientras, de entrar al tema de la seguridad, pues ya lleva años, y yo creo que se va a acabar este sexenio lamentablemente, y va a seguir el ejército ahí, y va a seguir el problema ahí, y entonces habría que ver si seguramente la respuesta no pasa solamente por el tema del músculo de la policía, pero pues evidentemente es un gran asunto que está pendiente, y que lamentablemente no se ha logrado resolver, eso sumado a otras condiciones que han provocado que estos delitos, incluso hasta el de la extorsión, nota ese hito tan grave, que a principios, a finales del sexenio pasado y principios de este, también se puso mucho bien fácil, y también comienza a tener un repunte este año, en fin, malas noticias por todos lados, y ojalá en algún momento tengamos un diagnóstico, pero y sobre todo un plan o algo, y híjole, que falta un año este sexenio y sería terrible que no pase nada. Totalmente, de contención, por lo menos de contención no lo hay. Te mando un abrazo Arturo, como siempre, un placer. No, un placer a ustedes, y que tengan muy buen día, muchas gracias. Igualmente Arturo Ángel de Animal Político.